Voy a terminar la decoración con fresas y arándanos. Voy a hacer unos bollos y necesito harina, leche, azúcar, mantequilla, sal y levadura. Agrego harina, azúcar, sal, levadura y voy a revolver muy bien. Que se mezclen perfectamente todos estos polvos. Agrego leche y me ayudo con una espátula a empezar a revolver muy bien. Que se integren todos los ingredientes. Esta es una masa muy fácil de hacer. Ya que integramos perfectamente yo la voy a colocar en mi tapete de silicón para empezar a amasar muy bien. Lo voy a hacer con las manos. Tengo las manos muy limpias ya. Y empezamos a amasar. Ya que integramos la masa muy bien le vamos a agregar la mantequilla. Y empezamos a amasar. Que se integre perfectamente. Vamos a amasar aproximadamente por 10 minutos. Se ve un poco pegajosa la masa pero no se preocupen ahorita con el amasado va a unirse muy bien todo. Vean, yo aquí ya integré perfectamente la mantequilla. Tiene que tener así esta consistencia tipo ventana. Boleamos la masa. Y la vamos a dejar reposar por 30 minutos. Yo la voy a dejar reposar en este tazón. Le voy a agregar poquito aceite. Y por la parte de arriba le voy a agregar poquito para que no se nos reseque la masa. La cubrimos con plástico film y la dejamos reposar. Vean que bonita está la masa. Ya dobló su tamaño. Ahora la vamos a ponchar. La presionamos. Ponchamos muy bien la masa. Doblamos. Vamos a dividir la masa en 6 partes iguales. Boleamos. Vamos a hacer el mismo paso con cada uno de ellos. Bolearlos. Los vamos a dejar reposar por 15 minutos. Los tapamos para que no se nos resequen. Ya reposaron. Y ahora lo que vamos a hacer es la vamos a empezar a presionar. Pero que nos queden redonditas. Los más redonditas que nos puedan quedar. Y colocamos. Voy a utilizar un vaso. Voy a empezar a presionar. Vamos a marcar. Es importante colocarle poquita harina al fondo del vaso para que no se nos pegue. Yo aquí tengo mermelada de fresa. Y les voy a empezar a colocar. Tener cuidado de no agregar en exceso. Solamente poca cantidad. Y ya. Y ya. También los puedes rellenar de dulce de leche, cajeta, de crema pastelera. Ya tengo varias recetas aquí en mi página. Paso a paso. Receta. Crema pastelera de chocolate, de vainilla. Lo vamos a dejar reposar por 40 minutos. O hasta que doble su tamaño. Vean que lindos están. Ya doblaron su tamaño. Yo aquí tengo leche. Y los vamos a empezar a barnizar. Pero hay que hacerlo despacio. Con mucho cuidado para no ponchar la masa. Los vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados por 15 minutos. Ya salieron del horno. Y los vamos a dejar enfriar sobre esta rejilla. Vean que lindos están. Ya están completamente fríos. Y tienen un color súper lindo. Y la mermelada no se derramó. Voy a terminar la decoración con fresas y arándanos. Y también le voy a espolvorear un poquito de azúcar glas. Para que se vean increíbles. Esto los puedes disfrutar con un tecito. O una tacita de café. Y estoy segura que te van a encantar. Porque tienen un sabor neutro. Y la acidez de la fresa y mermelada. Lo hace que realmente estén súper deli.